Pero el indirecto, ¿cómo los capacitamos para que también puedan servir de apoyo? Porque miren, la tendencia está marcada, ya lo vimos aquí, hay una tendencia muy marcada a que el número de estudiantes de todas las universidades ha tenido opciones en educación a distancia en términos de al menos un curso en línea. Y hablamos de al menos un curso en línea, pero hay estudiantes que tienen dos, que tienen tres, y que quizás hacen un híbrido en sus programas de clase, y este semestre a lo mejor hasta optaron por tomar todos sus cursos en línea, aunque no están en un programa a distancia. Y entonces, cuando hablamos de cómo trabajamos el asunto de calidad, que lo hemos de alguna manera expresado en todo lo que hemos hablado, incluyendo el doctor Morales, hablamos también de lo que tiene que ver con, por ejemplo, y el doctor Morales lo mencionó ahorita, estándares de calidad. Hay unos estándares de calidad que son un compromiso institucional y que son indelegables, que más allá de que se muestren en organizaciones que acreditan o en organizaciones que licencian, como es el caso de Puerto Rico, es un compromiso institucional que tenemos. Es decir, sí hay un nivel de cumplimiento, pero hay un nivel de un compromiso institucional con ese estudiante que confió en nosotros para estar allí, y que evidentemente va a ser nuestra mejor carta de presentación al momento de graduarse de un programa. Como sabrán, un estudiante que estudia a distancia no dice en su diploma que su programa es a distancia. Así que hay un compromiso de que la calidad sea igual, tanto en un programa presencial como en un programa a distancia. Por lo tanto, no subestimemos ninguna de las dos modalidades. Son opciones que una universidad tiene para ofrecerle a un estudiante, ya sea que puede o no puede llegar, por las razones que sean, a un campus universitario. Y les hablaba de los estándares, ¿verdad?, institucionales. En este caso, hay normativas que nos rigen en términos de lo que es la preparación de la facultad, cuán preparados están, ya no solo en su disciplina, sino también en la modalidad en que van a estudiar. Estándares de calidad también que nosotros adoptamos a nivel externo, ¿verdad? Y yo me imagino que los que están aquí bastante relacionados con lo que es educación en línea han escuchado de Quality Matters, que tiene que ver con los criterios para diseño instruccional, que también lo mencionó el doctor Morales. Regulaciones federales. Presumo que a la señora que dice aquí que se llama Sara, todo el mundo la conoce, por lo menos el que está familiarizado con educación a distancia. ¿Quién la conoce? Ok. Muy conocida entre nosotras también, ¿verdad? Para beneficio de los que no la conocen, ¿verdad? Es una organización que nos ayuda a tener cumplimiento, para un poco explicárselo bastante sencillo. Hay una regulación federal que establece que nosotros estamos obligados a tener una autorización, lo digo entre comillas porque pudiera ser una carta, pudiera ser el proceso que establezca el Estado. Tenemos que tener esa autorización del Estado donde reside el estudiante. Y como sabrán, tenemos un número significativo de Estados y un número significativo de estudiantes que no están en Puerto Rico. Si a eso le sumamos, que los estudiantes también se mueven con una facilidad bastante frecuente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros nos aseguramos de ese cumplimiento? Así que esta organización vino un poco a ayudarnos en esa gestión y de cómo nosotros, que tenemos el compromiso de seguir con un programa a distancia muy firme, muy serio, a tener también cumplimiento con esta regulación federal. Ya Puerto Rico pudo ingresar y por consiguiente, pues nosotros como instituciones universitarias o instituciones de educación superior pudimos ingresar de tal forma de que también estemos en cumplimiento. Pero también, parte de lo que se requiere es el cumplimiento de todo lo que nos piden las otras agencias, tanto a nivel de Puerto Rico como a nivel federal. En el caso… déjenme voltearme un poquito acá. En el caso de los niveles, para asegurar lo que es la calidad, ¿verdad? Ahora tenemos… quisimos mostrarlo en tres dimensiones. A nivel institucional, ¿verdad? Que ya les hablé que son políticas, procedimientos que se establecen a nivel de campus, es cómo nosotros establecemos procesos para atender a estos estudiantes y cómo establecemos también procesos a nivel de cumplimiento, que ya yo creo que es una palabra que todo para nosotros es bastante frecuente dentro de nuestras conversaciones o dentro de nuestras intervenciones en nuestras universidades. Y en el caso de a nivel de departamentos, ¿verdad? Cómo esto lo vemos en el caso del diseño de programas, el diseño de cursos en línea, cómo entonces lo hacemos realidad. En el caso de la facultad, que decíamos ahorita, la asignación de facultad, el desarrollo de facultad, y cómo aseguramos que esa facultad se mantenga actualizada para atender esta población estudiantil, para saber que la pedagogía virtual requiere de otras estrategias que no necesariamente puedan ser homologables a las que se utilizan en un salón presencial. Y el cumplimiento, ¿verdad?, en términos de lo que es el estudiante. Podemos tener las mejores intenciones, pueden estar dentro de nuestros planes estratégicos, que el que sí es necesario tener educación a distancia, porque hay que atender una necesidad de un estudiante que no puede llegar al recinto, pero también tenemos que saber que hay unos niveles de cumplimiento, que hay unos niveles de integridad, que hay unos niveles, ¿verdad?, de establecer estándares altos de calidad para que este estudiante tenga el mejor desarrollo académico posible y que eventualmente su diploma también diga yo me gradué de un programa íntegro, de un programa que realmente me dio las bases para aprender, para poderme desempeñar luego que yo vaya a ejercer ese grado académico. En el caso del diseño de cursos en línea, también está como parte de una normativa. Se basa en una necesidad, luego que se identifican estas necesidades, por ejemplo, de programas, y esto lo hace la facultad, claro, hay un apoyo administrativo, hay un apoyo técnico que está mano a mano con ellos, diseñadores instruccionales, videógrafos, o personas que trabajan en desarrollo de áreas web, de tal forma que podamos tener equipos de trabajo que apoyen la gestión de la disciplina, ¿verdad?, el profesor es especialista en su materia. Hay algunos que se han hecho especialistas a nivel tecnológico, ya sea creando materiales multimedios, o montando incluso materiales dentro de la plataforma educativa, pero cómo hacemos sentir que ese profesor está acompañado de nosotros, de tal forma que podamos tenerlo de regreso, que no sea una sola vez el que esté diseñando un curso en línea, y que el día de mañana también se sienta cómodo en poder diseñar. Y este es el ciclo, ¿verdad? Hay una rúbrica de diseño instruccional ya establecida dentro de lo que es la política institucional, hay un diseño y una revisión de diseño instruccional. Esto no necesariamente el profesor que tiene a cargo el diseño del contenido es especialista en diseño instruccional, por lo tanto nosotros tenemos a alguien que lo va a ayudar a que realmente los objetivos estén alineados con todo el contenido que diseñó, lo que dice el prontuario, etc. En el caso también de una revisión de un par de él, ¿verdad? El que sea un experto en materia. Si es un curso de matemática, que tengamos a un segundo, de tal forma que ese segundo pueda ver ese diseño de ese contenido. Y ojo aquí, sabemos que todos los profesores a nivel, y todos los profesionales, tenemos nuestro estilo, así que en este proceso nosotros cuidamos que esa revisión no caiga en una revisión de estilo, sino que caiga en una revisión de juicio académico, pedagógico, es decir, de diseño instruccional, de que esté alineado, de cuál es la experiencia de un profesor también, si realmente la forma en que está establecido se puede entender. Si hay alguna experiencia de ese profesor que en el pasado, gracias, en el pasado tuvo alguna experiencia que lo hizo de esa manera y quizás no llegó. Y quizás entonces hubo una necesidad de hacer una transformación de esa estrategia. Pues ese es el proceso que se da aquí. Y, por supuesto, el montaje del curso, que aquí entran lo que son los administradores de plataforma. Y este último es un proceso cíclico, ¿verdad? Porque de primera intención hay como una validación en ese primer curso. Está el feedback, la retroalimentación no solo del profesor, sino también de los estudiantes. Pero es un proceso que continúa, o sea, que no termina allí. Y si en el siguiente semestre se identifica algo, es un proceso que se sigue enriqueciendo. Quería compartirles también algo que, un poco para finalizar, y es parte de lo que ambos hemos hablado. Lecciones aprendidas, y se las voy, les enumere algunas de ellas para un poco, salud, para un poco compartirlas con ustedes. Número uno, la educación a distancia no es una moda. No te pones una chaqueta, no te pones un pantalón, no utilizas un color de un mismo estilo. No es una moda. Es un compromiso firme de una institución universitaria seria que tiene que cumplir con esas personas que confiaron en nosotros. O sea, que más allá de un cumplimiento con las agencias que nos licencian y nos acreditan, que sí es importante, hay un compromiso fuerte con ese estudiante que optó por estar con nosotros y no irse a otro lugar. Por lo tanto, es un compromiso de nosotros de atender sus necesidades, de velar por las cosas que realmente son importantes en su vida universitaria. Reconocer el compromiso que se asume al incorporar la educación a distancia en su oferta académica, en sus planes estratégicos. Ofrecer servicios de calidad ágiles y apropiados. Asegurar el contar con la infraestructura necesaria para atender a esta población, ya sea administrativa a nivel de recursos humanos, ya sea fiscal y tecnológica. Ofrecer mentoría y adiestramientos continuos, tanto a la facultad, a los estudiantes cuando es necesario y al personal de apoyo. Asegurar un nivel de interacción adecuado dentro de los cursos. Evaluar continuo y apropiadamente los cursos, los programas y los procesos. Quizás no necesariamente lo que estás haciendo hoy te va a funcionar mañana. Así que debemos tener apertura a esos cambios. Y reestructurar cuando sea necesario estos procesos que impactan grandemente la gestión de lo que es la educación a distancia y que evidentemente le van a garantizar el éxito o no de esa gestión universitaria. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Preguntas. Si el doctor Morales tiene a bien acompañarme acá, si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Yo soy un estudiante que tomando ahora un programa a distancia, completamente a distancia. Y es una observación a ver cómo se puede trabajar, ¿verdad? Los foros como herramientas pedagógicas. Mi experiencia con los foros en este año y medio que he estado estudiando a distancia en una de las instituciones en Puerto Rico, no voy a decir el nombre, pues no ha sido un evento positivo, pedagógicamente hablando, desde la perspectiva de que los foros se han convertido en asignaciones en vez de foros de interacción. Y la interacción de la facultad en los foros ha sido cero. Yo le puedo decir que de 20 y pico créditos que he tomado, ni un profesor ha escrito un comentario en ninguno de los foros. ¿Cómo las instituciones pueden, si van a utilizar esa metodología, monitorear o qué tipo de trabajo se pudiese hacer para que, aunque el diseño esté hecho para que se den unas cosas, ese tipo de procesos sea uno eficiente para nosotros los estudiantes? Segundo, porque es compartido en alguno de nuestros compañeros que yo tengo que también toman en algunas otras instituciones, no es la que yo estoy, yo nunca he visto una foto de ninguno de mis profesores en línea. O sea, ¿cómo yo puedo relacionarme con alguien si yo no lo puedo ver? No sé quién es, ni tengo noción de cómo se ve, pero a la misma vez nos exigen que nos presentemos y nos pongamos. O sea, ¿cómo podemos establecer y cómo las instituciones, ya sea, tomando los ejemplos de otras instituciones, se dé ese proceso? Y esa es mi pregunta. Muy bien. ¿Quiere comentar? Sí. Es excelente la intervención. Ahorita, yo no sé si pueden recordar, hice un énfasis en lo que tiene que ver con la interacción y cómo realmente, qué es lo que busca un estudiante y esto él aquí no los ha validado. No busca hacer medios o grupos sociales, busca interactuar con contenido, con su profesor. Porque está allí por un curso. Sí, como valor añadido, puede atender y puede lograr tener algunas amistades. Así que, la respuesta es la siguiente. Esto es capacitación constante. Evidentemente, con la facultad. Hay una necesidad de capacitación constante con la facultad y de cómo vemos lo que es, ¿verdad? Esta participación dentro de lo que es el diseño instruccional, los foros de discusión. Sí le comparto, colega, que por mucho tiempo, parte de lo que se planteaba dentro de un diseño instruccional era establezcan foros, establezcan foros. Y hasta qué punto, quizás, el establecer foros, no lo vimos, no me quiero excluir, ¿verdad? Quiero ser parte de esto y parte de la solución. No lo vimos como algo que realmente tenemos que articularlo. No es tenerlos allí por tenerlos, no es porque pensamos que va a ser de esta manera y no lo evaluamos. Una de las cosas que le dije fue que hay que tener una evaluación constante de lo que ocurre dentro de los salones de clases virtuales. Así que esto es parte de los grandes retos y los desafíos que tiene una institución universitaria. Y es uno solo. Hay muchos otros que se presentan dentro de lo que es la dinámica dentro de un curso en línea. ¿Cómo llevamos a este profesor a que realmente pueda hacer un asesment continuo de que hay algunas cosas otra vez? No funcionaron ayer, pero mañana no. Incluso, esa misma estrategia podría funcionar con un grupo X y no con el Y. O sea, que es parte de la responsabilidad. Nos complace muchísimo que traiga este ejemplo ante muchas universidades de tal forma que nosotros también podamos reforzar nuestros esfuerzos en ese sentido. Así que quizás la otra pregunta para poderle. En español y en inglés, just very quickly. I concur with Dr. Caraballo. Training is key. The other element is also expectations. You know, if that is not stated and expected, it's very difficult to enforce. You know, it's difficult to expect what you don't expect. Okay, so that is key. And again, you know, it's an effort, it's a process. You don't do that overnight. There has to be a reasoning for those type of things. But the student is the customer, the client. And they demand and expect top quality because, you know, it's their future. So, any other questions? Tengo la segunda. Y en el caso de la segunda, también, tiene que ver con cómo llevamos a este profesor. Porque quizás pudiera ser el caso que un profesor entiende que no es necesario, ¿verdad? Y para otros estudiantes, sí es necesario. Sí le digo que a nivel de universidad, sí tenemos, ¿verdad?, algunas estrategias en algunos de nuestros recintos que se establecen de cómo un estudiante puede saber cuál es el nombre del profesor. Evidentemente, no hay forma uno de garantizar de que todos estén en la misma línea en ninguna universidad, ¿verdad? Pero sí es necesario, es parte de la capacitación que se le da a un miembro de facultad. En algunos casos, se coloca incluso una página web, esta es nuestra facultad, en línea. En otros casos, el profesor, tanto como se le requiere a los estudiantes, envían su presentación con su foto. Pero otra vez, es algo que también son áreas de crecimiento y que podemos también seguir reforzando definitivamente. ¿Alguna otra? Si no hay más preguntas, el colega que estaba se nos retiró, ¿verdad? Fue el subio. Estaba por aquí, sí. Sí, estaba aquí. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo el que… Perfecto. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.